Izquierda sin derecha Pintieron y engañaron Sus rojas banderas de justicia nos hablaron De asucios intereses a la patria invocaron Hermanos enfrentaron bajo falsas ideas Con un millón de muertos pagamos la deuda A años de revanchas siguieron las miserias La pólvora y la sangre de tu bandera Será el resurgir de nuestra idea Oh, Rami no le despa Oh, Rami no le despa Y unos pocos hombres en las ONU Afiliados la justicia exigían De la patria eran soldados Por tu lucha contra el capital En prisión fuiste encerrado Por tu lucha contra Mars En el 36 caíste asesinado La pólvora y la sangre de tu bandera Será el resurgir de nuestra idea Oh, Rami no le despa Oh, Rami no le despa Oh, Rami no le despa Yo te rendiste jamás en la lucha Y ante tus verduras echabas de confugia No te matareis como un cordero Solo moriré donde yo quiero Oh, Rami no le despa 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 Gracias por ver el video